¿Qué es la reunión de la Comunidad de Neiva? Hubo claridad en los tres kilómetros de pavimentación, todas las otras obras que se van a hacer, el distrito de Riego de San Antonio y de manera especial este nuevo proyecto que vamos a hacer con víctimas del conflicto y con mujer rural para proyectos productivos en la región. Entonces Albertico, mi agradecimiento, la comunidad les da gracias, estamos prestos a colaborar, atentos a apoyar, somos constructores de paz y con el apoyo decidido del señor gobernador del departamento, doctor Carlos Julio González Villa, vamos a lograr los objetivos y el desarrollo de esta importante zona de Luila y de Neiva que es Vega Larga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.